La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará 11 acciones para que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. A través de su embajada y los 50 consulados en la Unión Americana, se difundirá entre la comunidad mexicana el Centro de Información de Atención a Mexicanos. La Cancillería activará una línea directa, disponible las 24 horas para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes. Ese número telefónico gratuito en Estados Unidos ofrece un primer punto de contacto con el gobierno mexicano para quien requiera asistencia, información y protección consular. Se fomentará entre la comunidad mexicana el uso de la aplicación gratuita para dispositivos móviles MiConsulMex, que tiene información relevante sobre actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios. Gracias por ver el video.